¿Cuál fue el primer pensamiento cuando hiciste el gol? Que me lo cobre, que estaba habilitadísimo. Es lo único. Aburrido vacunar a los contrarios siempre, a los malhumorados siempre, porque son malhumorados y se ponen malos. Y éste los vacunó siempre. Porque te abro la diversa, donde tenés que ganar, yo te lograré tan como todos los matos.